En detalle, cada paso, cada movimiento de la coreografía. Yo era niño y me daba miedo ver el video, que marcó mucho la época y la era de la música. En poco más de un año el álbum se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos. Sobre 100 millones de copias, lugar que mantiene hasta hoy, así también Swiller el videoclip, que fue catalogado como el mejor de la historia. Y como no, también surgieron parodias. Esta versión criolla, por ejemplo, fue todo un éxito. El ataúd, el correr la tapa, el cementerio, la niebla, eso nos preocupaba bastante. Y se perdió hasta tiempo también, pero el resultado fue simpático. Mágenes redefinieron el concepto de los videos musicales, marcó tendencia, algo que incluso hoy reconocen las nuevas generaciones. Bastián tiene 13 años y hace rato imita a Michael Jackson junto a sus compañeros de curso. Tienen como favorita la coreografía de Swiller. Y los maquillajes que tienen los zombies, como que me dan una cosa así que quiero bailar y quiero bailar. Aunque esté muerto, no sé, igual sí es presente. A los 30 años de un número uno, un disco que llevó a Michael Jackson a consolidarse como el rey del pop. Con éxito que incluso reconocen en el Congreso de Estados Unidos, que en su biblioteca conserva una copia de Swiller debido a su gran significado cultural.